¿Qué es el impacto en el bolsillo de las familias? Estamos hablando de la pérdida de la tarifa social en la energía eléctrica, la pérdida del subsidio de transporte, la pérdida del fondo de la soja, que esto afecta a la provincia y a los municipios, y la caída de la obra pública. Se ha ido trabajando con funcionarios de la Nación, pero en definitiva hay que esperar. Nosotros lo que sugerimos es esperar a ver cómo se termina aprobando el presupuesto nacional de 2019, porque ahí tendremos los datos más precisos de qué recursos habrá o cómo estará estimado para poder hacer frente a estos impactos, pero también es importante ver qué ocurrirá con la economía el año que viene, no es un dato menor. Si la economía el año que viene muestra una caída en la actividad económica importante, vamos a tener menos recursos. Por cada punto que caiga el PBI en la Argentina, Misiones recibe 510 millones de pesos por año menos de coparticipación. Estamos hablando que entre el fondo de la soja, sucio de transporte y tarifa social, significa para Misiones 2.100 millones de pesos. Si ustedes le agregan que por cada caída del PBI, que el PBI en la Argentina puede caer, digamos, 2%, estamos hablando de una pérdida de recursos cercana a los 1.020 millones de pesos. Con lo cual es muy difícil hablar de pensar, de mitigar el impacto de la pérdida de estos recursos. Con lo cual hay que estar atentos en definitiva a cómo se aprueba el proyecto de presupuesto nacional. ¿Usted ha hablado de cómo Misiones viene cumpliendo con el pacto fiscal para poder llegar a este acuerdo también? Sí, naturalmente, Misiones lo ha venido cumpliendo acabadamente y en este sentido hemos planteado el diferimiento de la baja de algunos impuestos para el año que viene en virtud del actual contexto de actividad económica, pero además sumado al hecho de que los beneficiarios de la baja de impuestos para el año que viene no es básicamente la PYME o el pequeño comercio, sino que estamos hablando de los bancos, del sector financiero, que no le va tan mal ganando tasas al 73% anual, las papeleras, que ya ustedes han escuchado a una papelera internacional decir que no piensa invertir, no en Misiones, en Argentina, ni este año ni el año que viene, y las telecomunicaciones, que tampoco es un sector que le va muy mal en Argentina. Entonces, sectores económicos concentrados que hoy le va muy bien podrían hacer su granito de arena no teniendo un beneficio en la baja de impuestos. No estamos hablando de cobrarle más impuestos, sino no bajarle impuestos el año que viene, que ha sido el planteo que ha hecho Misiones junto con nuestras provincias, que vemos con preocupación que en este esfuerzo de buscar el equilibrio fiscal para la Nación, todos los actores económicos tienen que hacer el esfuerzo y no tienen que arreglar siempre en los sectores más vulnerables. Ketro, usted en la Comisión de Presupuestos planteaba la necesidad de una corrección en el presupuesto elevado por la provincia, teniendo en cuenta los cambios de inflación que se vienen para el año que viene. ¿Cuánto sería la diferencia de lo que presentaron en lo que debería tener la provincia? Yo lo que le informaba, que era por supuesto criterio de la Honorable Legislatura Provincial, es análisis, pero informábamos que de acuerdo a las pautas macrofiscales oficiales presentadas el 15 de septiembre, habría 3.095 más de recursos por coparticipación producto de una mayor inflación. Pero también hay que restarle la pérdida del fondo de la soja, que son 800 millones de pesos, y la pérdida de subsidio de transporte, que son 605 millones de pesos. Es decir, había que incrementar entre 1.095 millones por coparticipación y reducir 1.400 millones por la pérdida de estas transferencias que usualmente enviaba la Nación. Algunos diputados de Cambiemos dicen que en términos reales, el año próximo vendría más dinero de reparto federal a misiones. Tomando en cuenta esto que dice usted, ¿están así? Fíjense nomás lo que ha ocurrido con la recaudación de septiembre. De septiembre, esto es dato oficial, lo publicó ya la AFIP, la recaudación de septiembre tuvo un incremento interanual del 32% que no supera a la tasa de inflación, con lo cual estamos ya oficialmente la AFIP está informando de que la recaudación no crece en términos reales, sino que está creciendo por debajo de la inflación, es decir, no crece, está cayendo hoy la recaudación en términos reales. ¡Gracias!